A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en ese encuentro telefónico Me he recordado que estoy loca por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Ni un punto cuelgas el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Oh, 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 oh Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés. Tan lejos, tan lejos, tan lejos.